Univision Kansas City está buscando una persona activa y motivada con excelente presentación y habilidades para la posición de ejecutivo de cuenta. Esta posición es para desarrollar nuevos negocios. Los candidatos deberán tener dos años mínimo de experiencia en ventas y mandar su currículum al correo que aparece en pantalla.